¿Qué es lo que consideramos necesario, incluso por dignidad propia, presentar una candidatura independiente, no subordinada a los miembros del Consejo General Universitario, que consideramos ilegítimos por su nula representatividad? Hacemos un llamado a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a apoyar a nuestro candidato. Es decir, es sabido a voces el control que ejerce Raúl Padilla en la universidad, pero es algo que no es reconocido, justamente, y menos por quienes son autoridades dentro de la universidad. El proceso aparece como un proceso muy normal, muy democrático, sin embargo, sabemos que la formalidad a veces no coincide con la cuestión de la legitimidad. Es una candidatura que queremos sostener con la mayor dignidad, a pesar de la ausencia de recursos, por supuesto, y desde una competencia asimétrica con los candidatos oficiales, pero estamos jugados ahí en reivindicar la democracia dentro de la universidad y reivindicar los procesos sustantivos de la propia universidad, que son la academia y la investigación sobre todo. ¿Pero qué sigue después? ¿Ahorita es una candidatura simbólica, después va a ser una rectoría simbólica, o es solamente de qué se trata? El objetivo de todo esto, como bien lo decía el maestro Ignacio, es, sobre todo, presentar una alternativa a lo que presentan los candidatos oficiales. Hay ausencia de autocrítica acerca de las cosas que no funcionan en la UDG, hay una defensa del cacique de Raúl Padilla, hay una ausencia total del diagnóstico. Los cinco candidatos que están representando no a su comunidad, sino fundamentalmente son personas que garantizan la continuidad de la forma en que está operando actualmente la UDG. Entonces no va a haber, digamos, rectoría legítima, eso no va a existir, sino fundamentalmente lo que estamos viendo en este proceso del colectivo y del FAO es fundamentalmente mover conciencia al interior de la UDG de Guadalajara. El pasillo en la UDG es indensa, pero debates formales abiertos no hay.